Más de 130 armas de fuego han sido entregadas de manera voluntaria en el despliegue del plan de desarme en el estado de Aragua. Así lo ha ido a conocer el comandante de la zona de defensa integral Aragua, Jesús Suárez Chourio. Es así como celebramos el acierto de nuestro gobierno nacional en la persona de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, presidente de la república, al darle riendas y sueltas a este plan, que yo lo considero como acertado, efectivo. Explicó que los aragüeños pueden dejar de manera voluntaria las armas de fuego en los tres puntos habilitados en el estado, tales como la 42 Brigada Paracaidista en Bael, la 4ª División Blindada en Las Delicias y la Oficina Nacional Antidrogas en Caña de Azúcar. Hemos hecho esto por Radio Bemba, con nuestros organismos, con nuestras instituciones y vamos con el pueblo llanito informándoles, motivándoles. Y bueno, ya el plan ha contemplado una serie de incentivos para que se ponga en práctica y aquel ciudadano que quiera entregar sus armas. Las personas que de forma voluntaria entreguen las armas de fuego a través del plan desarme, se les brindará atención social y capacitación en diversas áreas de formación, con el objetivo de dar oportunidades para la inclusión social. ¡Gracias!